Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Bravo y estas son las efemérides para hoy 10 de noviembre aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Un día como hoy nace el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Cáceres fue uno de los más grandes patriotas durante la guerra con Chile. Luego fue presidente del Perú hasta en tres oportunidades. Él nació en Ayacucho. En el año 1836 nació Andrés Avelino Cáceres do Regaray, militar político peruano que luchó en la guerra del Pacífico y fue presidente constitucional del Perú en dos ocasiones, en el año 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Es el patrono del arma de infantería del ejército. Está considerado como un héroe nacional por haber luchado en todas las batallas importantes de la guerra del Pacífico. San Francisco, Tarapacá, Tacna, San Juan y Miraflores. Y además, que este es el dato que no le gustan a los chilenos, por haber liderado la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación chilena, la llamada campaña de la breña 1881 a 1883. Jamás lo encontraron los chilenos al brujo de los Andes. Un día como hoy, nace el famoso perro japonés Hachiko. Usted conoce la historia de Hachiko. Hasta película tuvo. Fue un perro que esperó a su dueño y nunca se movió a pesar de que éste ya había fallecido. Nunca se movió del lugar donde siempre lo esperaba. En el año 1923 nace Hachiko, el perro fiel. Lo pongo en las efemérides porque fue una historia muy conmovedora cuando se hizo película. Fue un perro japonés de raza Akita, recordado por su lealtad a su amo, el profesor Eizaburo Ueno. Incluso, varios años después de su muerte, la muerte del profesor, estuvo siempre esperando que llegue. El perro tuvo luego una película y tiene un monumento en la zona donde siempre esperó al profesor. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Lane Ultra de hablas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB, hace rato estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a www.estudianasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino, formando grandes profesionales. Son más de 23 años de vida institucional, lo que nos permite encontrar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Nuestros cuatro locales educativos crecen día a día en Lima e ICA, ofreciéndoles a nuestros alumnos la tecnología y calidad de enseñanza que merecen para convertirse en grandes profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Volvemos aquí al PBO a través de Willax y de los 91.9 FM y de PBO Radio. La radio confe con las efemérides de hoy 10 de noviembre. Un día como hoy, está de cumpleaños, le mandamos un abrazo. Nace el futbolista Franco Navarro. Franco Navarro nace en el año 1961. En algún momento fue uno de los mejores delanteros de la selección peruana. Franco Enrique Navarro Monteiro, nace un 10 de noviembre del año 1961. Es futbolista, entrenador peruano. Navarro fue uno de los principales delanteros peruanos en la década de los 80. Destacó por su habilidad dentro del área y anotar goles de diversa factura. Inolvidable el gol que le marca a los chilenos en el año 1985 ante el Condor Rojas. Le para la pelota, mete una empalmada, le hace una cucharada del Condor Rojas. Hasta ahora está buscando el balón. Le mandamos un abrazo a Franco Enrique Navarro. Y un día como hoy en las efemérides musicales, nace Ennio Morricone. Un hito del cine italiano. Se caracterizó por la musicalización en los famosos Spaghetti Western. Le cuento. En el año 1928 nace Ennio Morricone. Compositor de música de cine italiano. Le falleció hace poco, el 6 de julio del año 2020. Fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió un Oscar honorífico en el año 2006. Y ganó el Oscar a la mejor banda sonora en el año 2016. En el 2020 le fue atorbado también el premio Príncipe de Asturias de las Artes, compartido con el también compositor John Williams. Morricone falleció en Roma hace poco, como les cuento, el 6 de julio del año 2020, en el Hospital Policlínico de la Universidad Campus Biomédico. A los 91 años, a consecuencia de unas complicaciones producidas por una fractura de fémur tras sufrir una caída. Las películas más o menos que ustedes deben recordar de Ennio Morricone, por lo menos la musicalización del año 1964, La muerte tenía un precio, del año 1965, El bueno, el feo y el malo, del año 1966, o hasta que llegó su hora, una serie de películas que nos dejó en el legado Ennio Morricone. Estas fueron las efeméries para hoy, 10 de noviembre, aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios, suscríbase y comparte este video si les gustó. Chao. Chao.